Desde el centro, este es el centro, tenemos dos partes. Ahora tengo una fundación que tenga talento, que se le va a afrontar a los niños, pero desde una mirada distinta, porque, gracias... ¡Nas, nací! Bienvenidos y bienvenidas todos de nuevo. Este es el decimosexto meeting que tenemos. Les recuerdo que hay que tener un poco de paciencia. Porque somos muchos y hay cuestiones técnicas también. Tratamos en este espacio de decirlo todo de modo positivo. Y hablamos con libertad. Y, por lo tanto, con la misma libertad respetamos que alguien tenga opiniones diferentes y nos las puede expresar. Evitamos cualquier tipo de descalificación personal durante estas reuniones. Y los moderadores, con ayuda del equipo técnico, pues podemos enviar a alguien a la sala de espera si pensamos que hace falta que alguien se calme un poco. O que haya un ambiente más agradable. Y, a través de eso, pues procuramos construir un espacio seguro. La mayoría de los que asistimos a estas reuniones somos personas que hemos pertenecido al Opus Dei, en calidad u otra, pero también hay personas que hoy día pertenecen al Opus Dei. O personas que no han pertenecido o pertenecen, pero que han tenido alguna relación, ya sea con personas del Opus Dei, o por su trabajo, o como cosas de investigación, o porque es un periodista, etc. De manera que hay un grupo de personas también que no, tal vez no han pasado esa experiencia directamente. La mayor meta de estas reuniones es ofrecer un espacio para que todos los que quieran puedan sentirse escuchados, expresar sus opiniones, sentir apoyo. Y en la medida en que podamos ofreceros una ayuda, un soporte, el cariño, lo que sea, a quienes se han visto afectados. Como muchos de los que estamos aquí nos consideramos, francamente, que hemos sido damnificados. Hemos sufrido algún tipo de trauma u otro tipo de perjuicio, por nuestro paso a través de la institución. Y estamos aquí, no con el propósito, pues, de venganza o de revancha o nada de eso, sino de tratar de ofrecer un espacio en el que todos nos podamos seguir ayudando. Al fin y al cabo, todos nosotros, con la mejor de buena voluntad, nos hemos entregado a algo en lo que hemos querido mejorar el mundo, ayudar a todos los demás, desde el fondo de nuestro corazón. Y tenemos todavía, pues, esa bondad, ese corazón que nos une. Hoy, entonces, le paso la palabra a Grace, que nos va a contar un poquito, pues, a raíz de la conversación que tuvimos con la invitada que tenemos hoy, que es experta en temas de trauma, un poquito más como todo esto surgió. Bueno, te doy la palabra, Grace, y gracias por todo. Gracias. Gracias, gracias, San Franco. Un saludo muy grande para cada uno de ustedes. Bueno, hoy tenemos una invitada especial, que es la doctora Lisi Cavazos Morovia. Ella en realidad se llama María Lisi, pero todos la conocen como Lisi. Bienvenida, Lisi. Hola, ¿cómo estás? Hace más de 40 años que Lisi se dedica a lo que es la atención de personas que viven algún tipo de trauma, de abusos, que se dedica a la atención terapéutica clínica. Ella ha sido la fundadora y es la directora del grupo Iceberg, que tiene una fundación, como podemos ver atrás en el logo, que se dedica no solo a atender a aquellas personas que necesitan un acompañamiento especial, sino también que es un centro que se dedica a la formación de terapeutas, para poder acompañar a personas con necesidades específicas a partir de alguna situación traumática que han vivido en su vida. Bueno, Lisi, te damos especialmente la bienvenida y retomamos el diálogo que empezamos a tener contigo esta semana, donde nos juntamos un par de nosotros y donde te planteábamos todas estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los traumas? ¿Cómo se generan? ¿Por qué demoramos tanto? ¿O por qué la gente demora tanto en percibirlo, en verbalizarlo? ¿Qué es lo que pasa aún con personas adultas, que pueden no darse cuenta? Y por otro lado, nos planteábamos qué mecanismos podemos ir desarrollando para autoprotegernos, para ir superando las consecuencias de esos traumas. Todo esto lo íbamos conversando junto contigo, pero bueno, ahora sí que queremos compartirlo con todos, porque nos parece sumamente interesante poder avanzar un poquito en este tema. Gracias, Lisi. Gracias, gracias a ustedes. Yo quiero agradecer desde el norte de México. Yo estoy en Monterrey. Monterrey es una ciudad empujante, una ciudad que te empuja para mejoría, para ser mejor. Y bueno, como una ciudad más o menos grande, tenemos muchas situaciones en donde la salud mental es importante, es importante llevarla a las diferentes áreas. Y como ya dijeron, mi especialidad es en trauma psicológico. O sea, la psicotraumatología es la rama de la psicología que estudia el trauma psicológico. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es el trauma psicológico? Los jóvenes, los niños, nosotros, en ocasiones, ¡ay, me traumé! Me traumas, no me traumas, sí me traumas, es un lenguaje común, es un lenguaje común, es un lenguaje que ya está en el pueblo, pues, es un lenguaje común. Y el trauma es muy simple, tan común, pero tan complicado a veces. A mí me gustaría hacerlo como muy simple. Primero, decir que los seres humanos somos vulnerables. Y así somos por naturaleza. O sea, pensamos que tenemos la fuerza y hacemos, pero la verdad es que nacemos, somos los seres de la naturaleza más vulnerables. Y traumas hay desde el nacimiento o antes. Entonces, ¿qué es un trauma? Ante una experiencia impactante, dolorosa, que no puedo manejar, hay para el interior de la persona un movimiento interno muy fuerte que se da desde este amigo. Este es el cerebro, tenemos dos partes, dos hemisferios, no sé si aquí hay personas que tengan conocimiento, pero yo voy a hacerlo muy sencillo. Entonces, el cerebro recibe la información de la experiencia, o sea, lo que vi, lo que oí, lo que sentí, lo que pensé, y vamos a decir que a una súper velocidad, súper velocidad. Entonces, esa información ingresa y se despierta en mecanismos internos para solucionar. Tenemos aquí, como les menciono a nuestro cerebro, la parte cognitiva, que es esta cachucha que nos dieron para pensar, en donde todos los pensamientos los digerimos o los procesamos aquí. Pero cuando eso que estoy viviendo no lo puedo entender, no lo puedo digerir, se mueve esa información a velocidad muy rápida y se va a donde yo estoy sintiendo, que es en esta parte, que se llama sistema límbico. Y este sistema límbico me alerta, con esta que está aquí, que se llama amígdala. La amígdala es la sirena de la ambulancia. Entonces, me alerta mi sistema y mi cuerpo y bloquea mi pensamiento. Si esa experiencia es de dos tipos, o uno muy impactante, que es el trauma con T grande, o sea, como un accidente, como algo inesperado, ¿verdad? O el trauma con T chiquita, que son muchas experiencias que no pude manejar, que tuve que hacer, recurrir a estrategias que no siempre son sanas, saludables. O por ejemplo, hacerle un lado, o por ejemplo, decir, no es cierto, esto no está pasando, no me está pasando a mí, no puedo creer. O sea, que una autoridad, que una, que Dios me pida esto, que no puede ser. Y bueno, el trauma no es el evento. Y esto es muy importante. El trauma es la huella que va a dejar en nuestro cerebro, esa experiencia impactante, o ese conjunto de experiencias, muchas experiencias con T chiquita. Entonces, hace patrones de pensamientos de, en donde yo soy malo, soy culpable, el mundo es malo, todos son los malos, no soy capaz. O sea, esos pensamientos sobre mí misma o sobre el mundo. Y son consecuencia del trauma. También hay patrones emocionales, porque la huella que deja en el área de las emociones, entonces, no sirvo para nada, estoy deprimido, triste, no vale la pena la vida. O también, cuando ninguna de estas partes pudo manejar la situación, se va a esta última. Y esta última es donde está el cuerpo. La relación, o sea, dejen de cuenta que este es un mapa de nosotros y en esta parte se maneja el cuerpo. Entonces, la gente no puede manejar la situación con ideas, con emociones, entonces se enferma y manda al cuerpo el trauma, manda al cuerpo el impacto de la situación. Y entonces, todas las colitis, gastritis y muchas enfermedades, dolor de la cabeza, y muchas enfermedades que no tienen una explicación médica, pero se dan continuamente, tienen que ver con el trauma. Y como somos un organismo vivo, entonces, se acumuló esta, vamos a decir, estas memorias, esto que ingresó, esto, toda la vida que hemos ido llevando desde que nacimos, está acá adentro almacenado en memorias, memorias negativas y memorias positivas. Las negativas, o potencialmente traumáticas, son las que tienen el dolor interno, o sea, son las dolorosas. Entonces, hay mecanismos para evitar tocar ese dolor que no tienen que ver con la voluntad. Esto es bien importante. El trauma no es voluntario. Tu reacción ante una experiencia dolorosa e impactante no es voluntaria. Es una reacción que surge como una forma de sobrevivir a la experiencia que me está lastimando o que me está dañando. Entonces, esta supervivencia es algo con lo que nacemos, es algo con lo que Dios nos mandó al mundo. La capacidad para ir saliendo adelante, para sentirme mejor, para resolver. Y junto con el aprendizaje en la vida, vamos pudiendo cada vez más cosas. Pero imagínate que si el trauma se veas de pequeñitos y luego continúan la vida, ¿verdad? Pues nos va limitando. Porque esas memorias que te platico se quedan ahí guardadas y, ¿sabes? No se resuelven solitas. La gente dice, bueno, ya pasó, ya, olvídalo. No se puede olvidar, porque somos seres humanos vivos. Somos cuerpo, mente y espíritu vivos. No nos hemos muerto. Mientras estemos aquí, vamos a sentir, vamos a pensar. Y todo eso que yo he vivido, la experiencia que hayas vivido en tu pasado, impactante o dolorosa, tiene que ver contigo y tu historia, dicen la gente. Y se repite cuando hay momentos en el presente que activan pensamientos, sentimientos, emociones o actitudes corporales, o olores de aquellas experiencias dolorosas del pasado. Entonces, llegas a un lugar, oyes una campana, ves a un sacerdote vestido como tal, o una religiosa, o un separense a, entonces nos activa esas memorias que van y se guardan a tal inconsciente. No tiene voluntad, simplemente busca salir adelante. Entonces, es bien importante, porque el autocuidado depende de ti. Entonces, no puedes hacerlo muy bien si no has hecho consciente lo que se fue al inconsciente. Por ejemplo, en el abuso, la gente no sabe que una experiencia de abuso en lo que tiene que ver es con el poder del grande con el chiquito, del de autoridad con el que obedece. La verdadera autoridad, el verdadero poder es el servicio. Y así no me lo invento yo. O sea, aquel que quiera deber a llevar a una comunidad al bien, tendrá que servirlo. Tendrá que servir a las necesidades de esa comunidad. No imponer el poder, porque yo digo, cuando oímos eso, empiezan como reacciones en el cuerpo. Y dices, no, esto no puede ser cierto lo que estoy oyendo. Bueno, un poquito así, no sé si hoy queda más claro o menos claro, pero siempre trata el ser humano de salir adelante y el trauma de emerger. Y cómo emerge, cómo sale a flote con los síntomas. Estrés, depresión, ansiedad, enojo, problemas de carácter, irritabilidad, etc. Y luego decimos, ¿y a mí de dónde me viene esto? ¿A mí qué? ¿Por qué se me ha quitado la alegría? Nacimos para ser felices y tenemos que estar felices. Pues la alegría se te ha quitado porque has dejado, porque así ha sido, no lo has resuelto, situaciones que están congeladas acá. Y hay mecanismos para dormir esos traumas, para aislar esos traumas. Un mecanismo es de la disociación. Aquí no pasó nada. Y entonces anda la gente funcionando así como si no hubiera pasado nada. Pero detrás está el resentimiento, está el enojo, está el cambio de creencias, está el decir no a lo que a mí, que soy lo más importante, a lo que me validan. Yo no necesito que me validen afuera. Tú tienes un valor porque eres hijo de Dios. Nada más por eso, porque eres ser humano, porque eres una persona y tienes una dignidad. No eres una cosa que te lleven para allá y para acá. Eres una persona. Entonces, hay muchos tipos de trauma, pero lo impactante aquí, lo muy importante es que tú sepas que el trauma es la huella que se quedó en el cerebro, que no tiene voluntad, que no tiene voluntad, que se quedó en el cerebro ante las experiencias que no pudiste manejar. Y traumas, pues que aviante la primera piedra el que no tenga huella. Todos tenemos alguno, ¿verdad? Porque yo digo que es la metodología de Dios, que nos dio para que podamos aprender de nosotros, crecer y resolviendo las situaciones y liberar esa persona interior, esa libertad interior que todos tenemos y nadie nos puede quitar, nadie. Haga lo que haga. Oigan, ni en las guerras. ¿Cuántos eventos hemos visto ahora en estas últimas guerras de gente que sale adelante en medio de los bombazos? ¿Por qué? Pues porque así es, y que sobrevive, y que salva vidas, pues porque es su libertad, y que se opone, por ejemplo, ante el líder que nos mandó a la guerra. Dice, esto es injusto, y así es, y es válido, ¿por qué? Porque lo está viviendo, y porque su libertad interior no se la puede quitar nadie. Y conocernos por dentro, también habla de una estructura que está por aquí así, y que es esa capacidad para mirar mi mundo interior, y se llama interocepción. Ese loquita de la casa, que decía aquella, ¿verdad? La loca de la casa, esa que está hable y hable, y que me dice cosas, y que yo soy, y que no sé qué tanta cosa, se llama interocepción. Y luego, me ayuda a conocer eso que siento, eso que pienso, eso que veo. La disociación, el separar la experiencia por el intenso dolor, hace que esto se bloquee. Y entonces, la persona, o sea, en el peor de los casos, se crea un mundo aparte, o deja de vivir en estas experiencias y en esta realidad. ¿Verdad? No sé si he contestado tu pregunta. Sí, 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 claramente un panorama general para ver cómo es el mecanismo, ¿no? Y una cosa que hablábamos, que hablábamos contigo, era que muchos de los que entramos en la obra, entramos con todas nuestras posibilidades, con nuestros recursos, con las capacidades a futuro de hacer miles de cosas. Y en el momento en que nos fuimos, posiblemente dejamos de confiar en esas posibilidades que teníamos, ¿no? Y salimos mirándonos a nosotros mismos, como vos describiste recién, ¿no? Con esos patrones de no puedo, no sé, no quiero, no soy capaz. ¿Cómo recuperamos esas habilidades? ¿Las tenemos? ¿Nos las atrofiaron? ¿Nos las reformaron? ¿Cómo? Para poder apoyarnos y seguir adelante y reconstruir esa vida, ¿no? Exacto. Quizá una de las consecuencias más impactantes de la experiencia del trauma, y el trauma, por ejemplo, habiendo vivido una vida dentro de una organización, habiendo sentido abusos, es similar al abuso, ya saben, del poder. A ver, no me importa este tipo de abuso, de un padre, un hijo, de una institución, de uno, primero quiero hacer una precisión. Cuando el abuso se trata, el abuso del poder, tiene el elemento religioso, tiene el elemento de Dios, a quien le fallas es a Dios, a quien le incumples es a Dios, a quien, entonces, quedan sentimientos muy arraigados de culpa y de no poder perdonarse a sí mismo. Entonces, eso hace una espiral hacia de él. Bueno, ¿por qué? Porque se utilizó para el abuso la figura de lo que es más grande, Dios. ¿Cómo voy a decirle que no a Dios? Pues no, porque vamos como el niño inocente a entregar nuestra vida, y entonces pues se la entregamos a Dios, a través de una institución, no a tal o cual persona, que también podría ser en nombre de Dios. Pero entonces, el atentado es a la confianza. O sea, los seres humanos confiamos y necesitamos confiar en la vida por nuestra vulnerabilidad. Entonces, uno de los, de las cosas más importantes es mantenernos en el presente. En el presente hay un mecanismo interno en el cerebro que me permite conocer y saber si yo estoy en amenaza o no en amenaza. Cuando estoy en el tiempo o en el momento del trauma, me siento en amenaza. Entonces, hay respuestas automáticas. Entonces, confiar viene de con-se. Yo puse la fe en Dios, yo puse mi confianza en Dios, yo puse la fe en tal o cual persona, en tal o cual institución. Entonces, yo necesito, en lugar de que sea hacia afuera, recuperarla y que sea hacia adentro. Entonces, un ejercicio muy, muy fácil y muy conveniente es que la persona se mantenga en el presente. Hacer todo lo necesario, por ejemplo. Yo con lo que estoy diciendo ahorita y me hago responsable de esto. Sé que se están moviendo cosas en los cerebros. No las estoy moviendo yo. Ojo, las está moviendo tu sistema porque ahí están. Entonces, yo te invito a decir, ok, esto está en el pasado. Esto es del pasado. Lo que estoy oyendo ya ahorita es informándome en el presente. ¿Verdad? Y solo mi presente es de lo que yo dispongo. Nada más. Del pasado ya no dispongo. Pero si me voy y estoy siempre en el pasado, voy a traer las experiencias sin digerir, sin aprender de ellas. Y las experiencias necesito aprender de ellas. No sé si me di a entender. Sí, sí, claramente. Y sí, aquí nos preguntan, Javier nos pregunta, ¿qué tipo de terapia es más eficaz para este tipo de trauma, para esto que hemos vivido, quienes hemos transitado por esta institución? Así que va a quedar después bibliografía, que va a quedar puesta en el canal. Y sí, nos ha compartido material muy interesante para que cada uno desde su propio lugar pueda hacer ejercicio, ¿no? Pero, ¿qué tipo de terapia es tal vez la más indicada o dependerá de cada uno? Es bien simple. Es bien simple. El proceso de terapia tiene un poquito más de 100 años. Y siempre está en búsqueda por que el ser humano resuelva sus cosas, ¿no? Entonces, cuando la terapia es hablada, platicada, fíjense, estamos hablando de aquí, de lo cognitivo, de la cachuchas para pensar. Entonces, yo te digo, tú me dices, nos decimos, pero no baja a las emociones. Hablamos de, pero seguimos emitiendo. Aquí están los juicios, muchachos. Los juicios están aquí. Los juicios que los otros han hecho de mí y los juicios que yo hago de mí están aquí. Y seguir enjuiciándonos no nos sirve de nada a nadie. O sea, eso yo cuando platico con mis terapeutas y con algunos pacientes me digo, el juicio es una porquería. Y Dios no hizo, te hace sentir una porquería. Y Dios no hizo porquería. Dios nos dio la vida y somos sus hijos, ¿no? Entonces, aquí hay terapias que trabajan desde acá. Hay terapias que trabajan en la emoción. Siente y expresa y grita y no sé qué. Y guau, guau. Pues nomás se queda abriendo. Entonces, se llaman terapias de arriba hacia abajo. Y las terapias de trauma, que son las terapias más efectivas, son de abajo hacia arriba. ¿De dónde? Del cerebro. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, creo que hay gente de todo el mundo. Tenemos terapia MDR, que es terapia específicamente para trauma. Hay terapia brain sporing. Hay experiencia somática. Depende tu terapeuta. Hay el sistema de partes internas. Por ejemplo, una parte de ti sufre el atentado de la confianza. Pero otra parte de ti quiere resolver este asunto. Y entre situaciones internas de ti, partes internas de ti, hay desajuste, desbalance, desacuerdo. No se manifiestan. Entonces, el terapeuta, con esa parte, profundiza en el trauma y facilita al paciente para que su cerebro procese esa información. Entonces, la terapia de trauma, que más recomiendo yo, es la terapia MDR. Hay varias y tenemos varias, pero la que tiene una eficacia y fundamentación científica es la terapia MDR, que la creó la doctora Francine Shapiro. Y ella primero ve de bajar el dolor para luego facilitarle a la persona para accesar a la memoria dolorosa o traumática. Y posteriormente, en el proceso, accesar a ella con ciertos protocolos y entonces que se libere el dolor, la aflicción y surge el aprendizaje. Y entonces sí, te libera de esos bloqueos, ¿verdad? Oye, ¿y se me va a quitar como en hipnosis? Ya no voy a volver a sentir eso. No, las memorias son memoria. El dolor es dolor, pero ya no voy a tener el dolor que me provoca esa memoria. No sé si me doy a entender. Y es bien diferente. Y Lisi, queríamos abrir la posibilidad, porque hay muchos que están comentando cosas en el chat. Si alguien quiere formularle alguna pregunta a Lisi, simplemente levanten la mano. Vayan a la parte de abajo, reacciones, donde figura levantar la mano, como para saber. Menta, a ver. Sí, yo quería preguntarle, en el caso de aquellos que eran hijos de familias de supernumerarios y pidieron la admisión a los 14 años y medio, con una libertad interior, incluso en desarrollo, ¿cómo les puede haber impactado, comparándolo con una persona de 20 y tantos años, quizás, pidiendo la admisión en la obra? Bueno, a los 14, antes de los... Hay una capacidad antes de los 16 años, todavía el ser humano no es capaz de pensar sobre sí mismo. Es decir, de decidir sobre sí mismo. Por ejemplo, el ser humano es el único que tiene conciencia de sí. Y conciencia de sí quiere decir, yo sé, me doy cuenta que soy ser humano. El perro no se da cuenta que es perro. Solo es perro. Y responde a sus impulsos. El ser humano tiene conciencia, entonces, efectivamente, esa conciencia está en desarrollo y la conciencia de la parte cognitiva termina de formarse, fíjate, entre los 18 y 25 años. Depende de la estimulación que tenga la criatura. Entonces, si alguien toma una decisión de vida a los 14 años, es como un juego. Es como decir, déjame jugar como a Superman. Yo quiero ser Superman o quiero ser... Porque todavía andas en la fantasía. Entonces, yo quiero salvar al mundo, ser bueno, hacer esto y lo otro. Entonces, ahí el abuso está en considerar a esta persona como alguien capaz de resolverla, tomar una decisión de adulto y no él. Ese es el abuso. Te tomo la palabra, te engancho y luego te doy miedo. Y pues como el miedo es con Dios y te vas a condenar. O sabe Dios, porque fuera de aquí todos se condenan. No sé cómo van a hacerle todos estos para ir al cielo. ¡Bah! Todos nos vamos a ir al cielo. Por supuesto. Porque Dios es grande y misericordioso. Ya nada más eso. Porque Dios es fiel. Porque Dios no se equivoca. Y no lo digo yo. Lo dice la palabra. Bueno, yo soy católica. Me imagino que aquí todos son católicos. Pero, y si no son todos católicos, pues creen en un Dios. O en algo más grande que crea eso. Y si no creen en eso, pues no lo creen. Tienen todo el derecho a pensar diferente a mí. Pero yo lo vivo porque lo vivo en la consulta todos los días. Como esa necesidad de algo más grande que me apoya, que me acompaña. Y que me, bueno, yo le digo, cielo, tú dile como tú quieras. ¿Verdad? Entonces, sí, sí es un abuso muy grande. ¿Por qué? Porque la manipulación empezó desde los papás. ¿Verdad? Entonces los papás enseñan que este es el camino. Y el niño, pues sigue el camino de los papás. Cuando se empieza a pensar y se da cuenta, se siente mal de confrontar la autoridad. De los papás, de las autoridades y de Dios. Entonces son todos los poderes encima de esa criatura. ¿Va a confiar en sí mismo? ¿Por cómo? ¿Cuándo? Cuando dice, momento, yo pienso, siento, hago y digo y quiero así. Y retoma su vida y toma una decisión. Pero pues eso a lo mejor retoma algunos años. No sé si contesté a menta la pregunta. Y si hay alguien que nos pregunta, ya te doy la palabra Patricia, si es efectiva la terapia cognitivo-conductual en estos casos. Sí, sí tiene la terapia cognitivo-conductual. Hay una rama de la terapia cognitivo-conductual que se llama de exposición. ¿Verdad? Entonces, la diferencia entre MDR y cognitivo-conductual es el sufrimiento al que es expuesto el paciente. Por ejemplo, te lo digo así. La cognitivo-conductual te dice, a ver, repítemelo otra vez. Repíteme. Y ahí estás tú. Es que fíjate que me dijo que ta, 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 ta. Y se espera que el cerebro conecte cognitivo-conductual. Que el cerebro haga la conexión, ¿verdad? Y entonces se integre y resuelve. MDR, a través de la estimulación bilateral, no permite o evita el sufrimiento del dolor primero, y luego permite reprocesar. La terapia cognitivo-conductual sí sirve, es más larga y es más dolorosa. Es decir, hay evidencias científicas de esto que yo estoy diciendo. Hay estudios de esto que yo estoy diciendo. No es mala, es buena la terapia para ciertas cosas, para trauma también, pero tienes que repetir y repetir y repetir. Exponerse al trauma. Y con MDR no. Tarda mucho menos tiempo. El tiempo que la persona necesita. Pero sí hay una parte para de exposición prolongada. Patricia, vos querías preguntarle algo a Liz. Le escuchamos. Sí, gracias, Grace. Lizy, a mí algo que siempre me ha impactado de la terapia MDR, digo, porque yo viví ese proceso, como sabes, es que sea una terapia que nació para veteranos de guerra. O sea, ¿cómo se puede explicar el trauma al que hemos sido sometidos, por así decirlo, o sea, al que hemos vivido, para que apenas una terapia de este calibre, vamos a decirlo así, sea la que funcione en este caso? O sea, ¿cómo podemos relacionar? No sé, porque podríamos... Por la intensidad del trauma. Entonces, está muy buena, muy buena tu aportación, porque efectivamente la terapia surge en los años 80, cuando la gente llega de la guerra de Vietnam, los, imagínense, chavitos jovencitos, ¿verdad? Carne de cañón que mandan el gobierno a la guerra. Entonces, ellos van, les cantan, ¿sí saben por qué van a la guerra, verdad? Bueno, porque tienen que ir, pero los signos es todo el adoctrinamiento de que eso es lo que tienen que hacer, y son héroes, y son patriotas, y tienen que meterle esas creencias al cerebro para poder aguantar un trauma que es terrible, y es el trauma del criterio A del diagnóstico de trastorno estrés postraumático, estar expuesto a la muerte. Entonces, yo, como ser humano, no nací para matar, y me están haciendo, forzando, abusando del poder para que yo vaya y mate el hombre, vaya y mate, vaya en contra de mi mundo interno, y vaya y mate por la patria. Uno, y dos, el riesgo de estar en frente de la muerte, o sea, tú que crees que están en, ay, sí, qué fiesta, no, las consecuencias son adicciones, síntomas, la locura, disociación, toda la serie de trastornos, originalmente se llamaba neurosis de guerra, hoy sabemos que no es neurosis de guerra, entonces, si tú has estado en una exposición continua, donde tienes que ir en contra de ti, de lo que tú piensas, del sentido común, de las reglas mínimas de orden y urbanidad, no, no, tú tienes que ir a hacer ese porque yo digo, porque Dios dice, porque es la voluntad de Dios, a ver, Dios, ¿cuál es la voluntad? la voluntad de Dios tendría que hacerte vivir feliz, yo he encontrado en mi camino, cuando voy y pregunto, directo al jefe, directo, Jesús, hazme saber, porque el Espíritu Santo es el que nos inspira, pero se inspira directo, no necesita emisarios y aquí te dicen que son los emisarios, ahí está el abuso, ¿verdad? entonces sí, es como ir a una guerra, entonces el impacto del trauma son muchas de grande, los de la guerra y entonces se queda el trastorno por estrés postraumático, que es una enfermedad mental y genera consecuencias para la vida de las personas, consigo mismo, con su familia, con los demás, síntomas que no se van a curar si no entran en tratamiento y la doctora Francisca Shapiro cuando empieza a darse cuenta del efecto de la estimulación bilateral, que es un mecanismo que usa la terapia MDR, se dio cuenta cómo bajaba el dolor, desensibilizaba, ¿verdad? entonces fue con los primeros que empezó a trabajar y vio resultados impresionantes y empezaron a hacer mucha investigación, ahí basta, a quien le interese ese tema puede meterse a www.emdr.com es este el link oficial del instituto y ahí te puedo decir donde en Estados Unidos y en los diferentes países donde estamos estamos en todo el mundo bien no sé si hay al Lisi tengo un par de preguntas más una me dice ¿qué semejanza hay en un trauma con numerarios captados a los 14 años y los traumas de tratas de mujeres? bueno pues te puedo decir que es el mismo te voy a decir por qué porque a la mujer la llevan a hacer algo que no quieren y el chiquillo va a ir a hacer algo que piensa que si quiere lo han convencido le han mentido y va todavía no le cuentan las cosas que no no tiene la madurez se llevan a las niñas y desde muy chiquitas las usan para trata de trauma y la huella en el cuerpo es impresionante y y en los chavitos imagínate tienen toda el despertar sexual a los 14 años y todo eso lo tienes que negar acá lo niegan y allá lo promueven en la trata de la muerte en lugar de decir vamos a aprender de eso y vamos a darle gracias a Dios por el don de la sexualidad que es un regalo y entonces si tú lo ofreces si quieres ¿verdad? pero no es obligatorio o sea no es porque yo digo entonces es el mismo tipo de trauma el trauma que se tiene para la trata de blancas para el numerario y para la gente que ha sido abusada del poder es un trauma continuado es un trauma complejo continuado ¿qué quiere decir complejo? que son muchas situaciones y muchos temas que tienen que ver con la persona mi sentido de ser mujer mi identidad sexual mi capacidad de la obediencia o sumisión no sé si es más bien sumisión que obediencia etcétera es un impacto en muchos temas de la vida de la persona los demás son malos solo nosotros somos buenos Dios o sea está muy loco eso entonces los diferentes temas ahora ¿pueda ser que cosas que yo ya cuando entré a una organización pueda ser de este tipo que yo ya traía cosas que yo ya traía situaciones en mi vida sí sí puede ser y que esas se conectaron con el pasado y se amarraron ustedes y que por muchas de esas cosas mucha gente todavía esté ahí sí no por voluntad sino por trauma no sé si me doy a entender clarísimo clarísimo tengo un par de preguntas más alguien dice ¿cómo explicar a la gente de a pie a la gente común que hayamos permanecido durante años en un sistema cerrado sectario con tantos padecimientos y que nos haya llevado años tomar la fuerza y el coraje para irnos ¿cómo lo explicamos? vamos a hacer el símil con la violencia ¿verdad? fíjate podríamos yo lo pongo así entre comunitas ¿verdad? esto es una apreciación personal ¿verdad? pero ¿qué pasa con personas que viven situación de violencia? situación de violencia psicológica o violencia física desarrollan desarrollan una una situación que se llama este esta bueno ahorita me acuerdo esta aprendida ¿cómo se llama? bueno se me está yendo la palabra pero esta situación donde eres incapaz de decidir donde hay demasiado miedo donde tu vida está en riesgo indefensión es una situación de indefensión entonces esa indefensión es una indefensión aprendida ¿verdad? la gente lo conoce como síndrome de Estocolmo este pero es un poquito más que el síndrome de Estocolmo o sea no puedo pelearme defenderme opinar resolver decidir porque estoy en riesgo mi vida mi vida psicológica y mi vida física entonces esa indefensión aprendida la gente hace de eso un estilo de personalidad y entonces se queda respondiendo al abusador y no puede quitarse es una incapacidad ¿verdad? entonces cuando trabajamos con esas personas lo primero que necesitamos es que esa persona esté en un lugar seguro que esté en una situación de seguridad y confianza entonces es súper súper difícil por eso tú cuando ahorita dijiste este es un lugar seguro yo dije mira esta chava sí sabe o sea sí sabe porque sabe que necesitamos un lugar seguro para ser quienes somos y para estar como somos punto pero no es un lugar seguro en donde yo tengo ese síndrome ya listo de indefensión soy indefenso aunque sea un adulto de 40 años soy indefenso no sé si una quisiera una persona Paco pregunta Lizy lo siguiente y es algo que yo lo quiero poner en primera persona son todas las personas que tienen un trauma conscientes de que lo tienen o puede haber personas que tienen un trauma sin saberlo yo no llegué a entender que mi paso por la institución y una cantidad de cosas que viví después de que me salí eran traumatizantes y consecuencias de ese trauma hace muy poquito tiempo y estos son cosas pues estamos hablando de 30 o 40 años de historia o sea los 20 años que yo estuve dentro los 20 años siguientes y apenas hace muy poco he empezado a decir o me pude dar cuenta oh yo he sido he sufrido un trauma y por lo tanto he sido víctima no porque me quiero hacer victimizar o no se diga sino pero efectivamente entonces no sé en tu experiencia en tu práctica tan amplia con el trauma esto es bastante común o los que nos demoramos un montón en darnos cuenta que fuimos traumatizados somos pocos yo por eso digo que que aviente la primera piedra el que no tiene un trauma ¿verdad? primero segundo ¿qué pasa con el tiempo? hay un concepto que a mí me encanta que es el tiempo del trauma entonces la persona vive en el tiempo del trauma y está metida en esa situación y eso es está en el pasado y está atorado bloqueado metido ahí no ha visto la luz no ha visto la luz del amor de la libertad del respeto de la bondad de la confianza porque está ahí encarcelado en el tiempo del trauma vive en el trauma y ese tiempo del trauma es el tiempo psicológico que no es el tiempo del reloj que no es el tiempo de los años tú preguntas a una persona y esa persona cuando está y te dice ¿desde cuándo es estos sentimientos o esta depresión por ejemplo? y te dice de siempre ¿y cuándo es siempre? ¿qué pasaba siempre? porque siempre me está hablando de un tiempo ¿está? de todo el tiempo ¿verdad? pero entonces generaliza la situación y generalizar es para evitar que me duele entonces me incapacitan para tomar la decisión todas las personas expuestas a trauma continuado tardan mucho en darse cuenta y tardan mucho en resolver por la incapacidad para poder conectar con sus recursos los recursos los recursos son aquellas habilidades positivas que nos hacen salir adelante nuestras herramientas y como el trauma se estableció en una relación ¿verdad? disfuncional molesta neurótica negativa necesitamos como en este lugar una relación positiva que me apoye para ir confiando cada vez más en mí y esto es un espacio seguro como este por ahí menta y alguien más preguntada sí recién vi que también Agustina levantaba la mano no sé si te arrepentiste Agustina yo no no se me cayó sola no sé por qué no bueno buenas tardes que te quería preguntar si en nuestro caso por ejemplo el trauma digamos que viene derivado de las enseñanzas supuestamente de la religión y de Dios Dios es el que nos hace estar ahí y Dios es el que nos hace amargarnos estar tristes etcétera ¿no? entonces claro tú tú por ejemplo puedes diferenciar cuando una persona te viene con este que que no es por una situación o un hecho fuerte el que de repente tengas un trauma sino porque te viene desde lo que tú crees que es lo más que es Dios que te obliga te está obligando tú puedes diferenciar que esa persona está en una secta le puedes decir que eso aunque tú seas católica le puedes decir que esa organización no le hace bien y que le está ocasionando todos esos malestares físicos psíquicos y evidentemente de alguna forma ver dónde está la raíz de su mal y y cómo puede liberarse ¿no? fíjate Agustín fíjate y yo no le voy a decir tú estás en una secta ¿sabes por qué? porque haría lo mismo que hacer la secta ¿verdad? yo no voy a ser tú mismo que hacer la secta yo voy a llevar a que la persona se dé cuenta de que hay algo en sí misma que acepta o que permite o que tuvo que permitir por circunstancias x y de la vida eso y o sea aceptar creencias pensamientos que van en contra de la de la persona y aquí tú mencionaste que Dios dice ahí me queda un 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 cuestionamiento esa persona dice esa persona dice que Dios dice es la interpretación de así acomodando a a mi deseo de manipularte o de ejercer poder sobre ti y decir esta es la ley esto es lo que dice Dios no eso no es lo que dice Dios una y dos la obra de Dios somos todos la obra de Dios somos todos somos todos la obra de Dios no sé y me doy a entender te contesté la pregunta si lo que pasa es que claro desde que tienes 13 14 15 años eso tu mundo de ilusiones claro tú no tienes un discurso intelectual ni religioso ni formativo para llevar la contraria o para entiendes entonces claro yo por eso sí creo que yo sí creo que que lo que usted es una secta porque porque si no nos iríamos con mucha más facilidad o no entraríamos acondicionados como entramos opresivos pero bueno en mi opinión claro sí tiene rasgos por supuesto de esas esas sectas pero fíjate en las sectas ¿qué pasa? ¿quién se alinea? ¿quién se alinea? entonces está el jefe o la dirección o el del poder y se alinean las personas este sabe cómo mover y las personas se alinean por la inmadurez por ser joven por su historia de vida etcétera entonces ¿a dónde tenemos que ir? a que esta persona se recupere independientemente de esta institución porque si yo promuevo que tú te pelees con la institución vas a seguir igual venganzada bueno tendrá que tener claro en un momento dado que que ha sido engañada que ha sido manipulada que ha sido abusada ¿no? pero se va a dar cuenta ese es ese es el proceso irme a dar cuenta de que esto sucedió así y aceptarlo así entonces ya no hay la indefensión ya no eres indefensa ya te puedes defender pero el chiquillo la chiquita de 14 años es indefenso gracias y emocionalmente Carlos pregunta Carlos pregunta ¿cómo puede saber cuál es su trauma? dice porque estoy seguro que al menos uno tengo ¿cómo averiguo? ¿cómo sé que si tengo un trauma? de muchos tipos de trauma el punto aquí es si tú vives en tu presente situaciones que se repiten que se repiten o sea que son los patrones o sea cada vez que me presento ante esto mi reacción de mi cuerpo mis emociones surge sin que yo lo piense por ejemplo te voy a poner algo sencillo había un paciente que venía y era un ejecutivo que hacía presentaciones de para todo el mundo globales de productos y entonces él dice dice cuando me presento ante el director de la empresa y ya voy a hacer la presentación me quedo así chiquitito y no puedo hablar y se me borra toda la presentación bueno ahí hay un signo ¿verdad? y claro dimos con una experiencia traumática que le generaba ese síntoma ¿verdad? entonces patrones disfuncionales me van a ayudar a mí a saber que ahí vamos a decir ahí me duele ahí algo está hablándome de mí si yo lo vivo eso es mío y lo traumático es el dolor entonces este dolor por estas cosas es mío lo asumo y lo tengo que trabajar pero si yo sigo peleándome con pues no lo voy a trabajar porque sigo enganchado con ese dolor ¿verdad? sí mental podría dar amigo y por lo menos lo he visto funcionar en unas en unas diez personas más que cuando nosotros hablábamos o decíamos cosas en la obra lo primero que el primer argumento era vos no estás haciendo bien la oración o acordate que la gracia de Dios perfecciona la naturaleza humana ¿sí? esto la gracia de Dios perfecciona la naturaleza humana así nos decían entonces mira si si te estamos pidiendo esto fíjate a ver qué es lo que puedes hacer porque está bien puede ser que tu inteligencia te esté diciendo que no pero acuérdate vos realmente querés obedecer a Dios entonces si querés obedecer a Dios hacelo más allá de que tu inteligencia te diga que sí o que no todavía va a ser más valioso si lo haces cuando tu inteligencia te está de alguna manera indicando que no entonces yo a lo que voy es cómo sería el tema de la mente del manipulador y por qué algunos nos hemos entre comillas o hemos sido caldo gordo para estos manipuladores digamos y y después cómo sería la acción de la gracia de Dios yo al final de cuentas no sé cómo actúa la gracia de Dios si te corresponde a vos verlo desde lo psicológico si no no quizás me estoy extralimitando con la con la pregunta pero a lo que voy es a lo siguiente esto que vos decís cuando nuestra inteligencia nos advertía algo o nos hacía de alguna manera tratar de salirnos de tal o cual situación venía un argumento súper natural que para personas que querían servir a Dios eran súper importantes eran vitales y esenciales y con eso nos hacían papilla la libertad y muchas veces la personalidad porque yo me di cuenta que no me desarrollé en mi personalidad mientras estuve en la obra gracias estás mencionando varias cosas primera lo dices bien el abusador porque qué elementos usa el abusador te seduce primero te seduce entonces te seduce con eso que tú quieres oír que eres bueno y que si obedeces a Dios eres bueno y yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer porque yo soy la autoridad y soy representante de Dios y está la manipulación y luego cómo le hacemos para amarrar eso en la conciencia de alguien sencillo lo amenazamos es que si tú lo amenazamos y lo amenazamos con qué con la culpa es que tú no haces tu oración tú no haces tú esto y tú lo otro y que la gracia que es algo que quien sabe que sea porque pues acabas sin saber qué es la gracia o o la voluntad de Dios porque todos estos filtros interfieren para que tú te des cuenta en realidad de cuál es la voluntad de Dios porque estás bajo la manipulación ese es el abuso del poder entonces y esas son las herramientas que usan por tanto tú no podías dejarte porque dejar de de hacerlo hasta que ya llegó un momento en que ya quizá una crisis porque emocionalmente estabas partida si te mueves porque te mueves y si no te mueves porque no te mueves eso se llama doble vínculo y del doble vínculo no se sale uno hasta que se sale no lo ves hasta que te sales de la institución ese es el punto si haces por qué haces y si no haces por qué no haces no sé me estoy dando a entender con ese concepto y es un concepto de Paul Baslavik en donde el niño se queda así me dices que sí pero si lo hago me regañas o sea cómo no entiendo bien yo quisiera si veo que acá Rubén me había preguntado algo en el chat pero veo que no está pudiendo encontrar cómo levantar la mano pero le damos pie y después Patricia y Yolanda las escuchamos ¿sí? hola Patricia mucho gusto Rubén Flores de México hola Rubén bueno yo fui numerario y pues la verdad que todo lo que estás escuchando me parece me hace mucho sentido pero tengo algunas preguntas como muy puntuales porque si en el tema de las terapias uno se puede perder de mil formas y hay mil caminos dice ¿cuáles serían los traumas o conflictos emocionales asociados a la experiencia de la operación emocional que de alguna manera ya has mencionado más frecuente o más frecuente que se encuentra con mayor frecuencia este y cuál es el impacto cuando tienes una experiencia también de de una negación permanente de la libertad de conciencia porque todo está direccionado hacia un enfoque hacia la obra desapareces y todo tiene que ser en función de lo que los directores deciden entonces eso me parece como un tema importante y qué afectación tiene en el día a día en una persona después de estar 5, 10, 15, 20 años o 40 años como hay muchos casos desde tu experiencia sí hace rato mencionaba que el trauma se da en una relación interpersonal entre el abusador y el abusado ¿verdad? entonces eso hace que se impacte esa área de la persona la parte relacional y tenga una incapacidad para relacionarse con las personas favorablemente o saludablemente entonces lo primero que se va a ver son problemas de relación interpersonal de juicio de pensamientos de obsesiones y culpa está entre la obsesión y culpa de como le dicen por ahí escrúpulos entonces porque se desarrolla el escrúpulo y entonces la persona ya no puede salir de ahí ¿verdad? una obsesión religiosa es lo que se inocula ¿verdad? entonces las terapias no tienes por qué perderte en la terapia en la terapia específicamente de trauma se trabaja tema por tema del trauma y al trabajar el tema hay un hay un se se despliegan las capacidades que se bloquearon ¿verdad? entonces ¿en qué lo vas a notar? ¿en qué es una persona puede ser? ¿pueda? aislada con dificultades en las relaciones interpersonales con dificultades para relacionarse consigo mismo para aceptarse para ver positivo situaciones de sí mismo porque como eres malo porque tenemos que ser perfectos y como no somos perfectos no somos ni vamos a ser la naturaleza así es no vamos a ser la perfección solamente la tiene Dios los seres humanos solo buscamos ser mejores y ser mejores no es compararse con otro ni ponerte un estándar afuera el estándar lo pones tú cada vez mejor en tal hábito o en tal situación que tú quieras mejorar o sea que si me enojo mucho con mi hermano con mi hermana con mi esposo ¿verdad? a ver ¿qué me anda pasando aquí? bueno a ver entonces empiezas a entender de dónde pasa y haces tus propósitos y vas a ser cada vez mejor dices sí pero el hermano también es un canico sí entonces yo tengo que ser más hábil para dejar de meterme en la trampa no obedecer por obedecer no sé si me di a entender tú tienes que hacer esto cuando alguien te señala te mata mira si estos fueran cañones te avienta se mata paz te está hablando de él no de ti cuando alguien te juzga sí después de muchos años de terapias y buscar alguna salida finalmente encontré que que en la obra se fomenta mucho la los patrones de codependencia ¿no? de dar gusto y agradar a los demás y estar en sintonía con los directores y con el prelado y estar totalmente enfocado y entonces eso te va despersonalizando pero dice lo que he podido darme cuenta a través de un grupo de ayuda de codependientes anónimos es ese narcisismo que de alguna manera también en la obra se presentó ¿no? de yo soy el perfecto los directores nunca se equivocan es la voluntad de Dios la que está por encima de la voz del director entonces hay una enfermedad que yo me di cuenta que 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 no solamente es de la hora o sea obviamente hay elementos de la familia de origen que uno sin darse cuenta pues se los lleva a la hora pero en la hora se 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 magnifica magnifica ajá porque es un total olvídate de ti para estar al servicio de los demás y eso nos lleva a perder autoestima a no desarrollar habilidades cognitivas a pensar que no eres competente yo tuve la experiencia de que me dijera no tú no vas a ser nunca un buen director tú no vas a poder sobresalir de una compañía y yo ya tengo veinticinco años con mi empresa como director general y eso es una mentira pero lamentablemente si yo me lo hubiera creído yo me salí de la obra pensando que era un idiota ¿no? claro o sea que realmente no era ni brillante ni tenía talentos ¿no? este ahora tengo una fundación que se llama Talento México que se ayuda a fomentar a los niños pero desde una mirada distinta porque el Opus Dei lo que busca es acabar y eliminar todo 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 síntoma de individualidad de libertad de identidad y con ello la libertad porque al no tener tu control sobre tu propia autoestima no tienes libertad entonces este me interesa mucho escucharte porque a mí me inquieta mucho esta parte de tengo buenos amigos metidos todavía en la obra que los veo muy dañados muy enfermos pero pues también les han dicho no busques a Google ¿no? entonces este esa es parte de de esa situación que te vi bueno lo quería compartir en este espacio y y están todavía en esa incapacidad probablemente les llegue su momento para dar el paso empastilladísimos este con la codependencia a lo que digan los directores de ya los algunos de ellos ya los están mandando a su casa pero muy enfermos ¿no? pues eso es todo lo que quería compartir gracias Lumen muchísimas muchísimas gracias por esto que cuentan felicitaciones por por tu emprendimiento y esto que cuentas es un es un factor común es muy común el el haber escuchado personas que que le han planteado que no se dedicara a una carrera porque no iba a servir o que no se dedicara a una a una profesión porque no tenía habilidades y el paso del tiempo han demostrado todo lo contrario ¿no? Patricia vos querías preguntar algo y después le damos paso a Yolanda escuchamos Patricia gracias Grace volviendo un poco bueno creo que une varias cosas pero a esto que comentaba Agustina sobre los rasgos sectarios y bueno decía Liz o sea como que no hay que pelearse con la institución ¿no? o sea porque realmente no vas a ganar nada creo que aquí quizá habría que distinguir como varias varias cosas no sé por un lado es o sea entiendo que Liz está abordando desde el punto de vista psicológico y que finalmente lo que importa es la recuperación de las personas y que desde ese punto de vista ese tema de de no hacernos las víctimas porque eso no nos va a llevar a ningún lado y es lo que nos va a sacar adelante como acaba de decirlo ahorita Rubén ¿no? o sea me dijeron que no podía hacer esto me anularon como persona pero hasta ha demostrado que podemos hacer muchísimas cosas pero por otro lado o sea creo que digo y esto no es para que Liz lo comente ni mucho menos porque no tiene que ver con eso pero creo que en algún momento también Gianfranco lo 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 mencionó y Agustina o sea decir bueno ya desde un punto de vista quizá legal o de derechos humanos o sea así tenemos que distinguir ¿no? o sea como una cosa es que no nos sintamos víctimas y otra cosa es que no seamos bueno a mí no me gusta utilizar esa palabra a mí me gusta más utilizar la palabra damnificado como sobreviviente pero finalmente bueno pues eso somos ¿no? o sea somos sobrevivientes de una institución con rasgos sectarios que nos anuló como personas y que tenemos que pues salir adelante o sea como compaginar todo pues sí o sea todo esto para para pues para no no hundirnos vaya en ese espiral del que tú hablas Lisi de de sentirnos ¿no? como como víctimas primero el el sentirse víctima desde la posición física ¿verdad? de la persona lo ves así jodido como diríamos en México no sé en sus países pero este está jodido entonces no no estás jodido si eres un sobreviviente es que tienes todas las posibilidades no te moriste en el intento entonces la premisa desde cómo te miras y cómo te posicionas ante los demás es diferente ¿verdad? entonces somos somos sobrevivientes de de muchas cosas de probable esta organización probablemente de una familia con violencia probablemente de un abuso de otro tipo pero somos sobrevivientes y como sobrevivientes ponemos ponemos en la mesa los recursos o sea no nada más el trauma cuando pasamos por el trauma y sanamos el trauma porque el trauma se sabe lo que nos queda disponible son los recursos y son psicológicos internos la fortaleza el amor el amor a la patria las habilidades de las que hablaba Rubén el desempeño profesional todo eso de que sentirnos orgullosos de nosotros mismos son los recursos y eso pues es parte del ser humano eso no habla ni de soberbia ni de nada este hombre si es empresario además tiene una función social de ayudar a gente que tenga gente a su vez o sea de ayudar a personas a familias a salir adelante o sea depende del punto de vista donde lo miras y depende desde donde lo miras es el daño emocional que tienes y quien se quiere pelear con el perpetrador todavía está muy dañado vamos a decirlo para decirlo de alguna manera pero yo lo que quiero es generar esperanza lo que quiero es decirte que que si se puede salir adelante y que si hay procesos terapéuticos muy buenos honestos de calidad con los que las personas pueden salir dignamente adelante y lo que deja sobre todo y lo que yo escucho aquí como una capacidad que se siente aquí en el ambiente por decirlo de alguna manera es la resiliencia esa capacidad de recuperarse de recuperarse de este dolor vamos cada quien va en el proceso que va pero el que ya estén haciendo algo de este tipo habla de resiliencia habla de querer estar mejor y de estar mejor para otros y de habla de procesos de recuperación no de sentirse víctima y creo que las instituciones de gobierno ilegales también le dicen sobrevivir ya no le dicen atención a víctimas ya no le dicen así porque es igual no lo vamos creyendo esa creencia negativa y entonces no somos sobrevivientes y un sobreviviente puede estar orgulloso sí claro claro que sí Yolanda te escuchamos que querés preguntarle algo a Lisi nos escucha Yolanda Yolanda tal vez tienes el micrófono apagado todavía lo veo que está en mute ahí ya lo abriste ahí está te escuchamos creo que ya me contestó algunas de mis dudas Lisi con todo lo que preguntaron pero bueno una de mis preguntas anteriores que también ya le hicieron fue ¿hay personas más susceptibles a caer en este manejo? y hay por ejemplo mi marido cuando lo invitaron a la obra que él había desde chiquito estuvo muy cerca de la obra el día que que pitó este le dijo a la persona que lo jaló oye le dijo no pues es que el diablo no quiere que entres digo porque dijo no la verdad a mí déjenme de cooperador pero yo no quiero ser supernumerario entonces le dijo pues le manejó lo del diablo y le dice oye ¿y dónde queda el diablo? y dónde queda mi libre albedrío entonces lo desarmó ¿no? lo desarmó y por supuesto no entró y bueno yo no yo fui muy fácil de que me jalaran ¿no? entonces justo era esa pregunta ¿no? que me imagino que ya lo hicieron ¿no? pero muchas tenemos y dos era también eso por ejemplo platico mucho con mi marido y le comento de todas estas reuniones me dice Yolanda ya estabas muy bien porque la verdad cuando cuando me entrevistó Antonia Kundi yo nunca me imaginé que eso iba a ser como como mi mi sanación ¿no? y la verdad fue algo bien bien y sí fue bien sanador pero no quiero dejar de de asistir a estas reuniones siento que es como mi Alcohólicos Anónimos ¿no? donde me vivo estoy acompañada de pura gente como yo que nos entendemos y la verdad siento un cariño muy especial por todas ustedes aunque no las conozca pero me dice siento que te vuelves a enganchar y como bien lo dijiste cuando te sigues enganchando es porque no has sanado este quisiera sanar pero no quisiera de dejar de estar en esto y también algo muy importante que si te quiero preguntar donde veo la oportunidad hablo de la obra digo por lo que pasé porque no quiero que nadie vuelva a caer en esto y la verdad vivo en una ciudad donde la obra es yo creo que no sé o sea en mi círculo es el 50% más por ciento gente que no tiene idea pero tengo muy lindas amigas mucho familiar dentro de la obra que los quiero mucho pero yo estoy dedicada a la verdad a que cuando puedo hablo de lo que es la obra de que tengan cuidado o sea y la verdad no me importa ya las consecuencias que voy a vivir pero justo eso te quiero preguntar sigo enganchada entonces al querer exponerlos esa es pues a ver si esa es mi pregunta yo creo que tú tienes la respuesta haz de esa pregunta una afirmación ok hazla oye no o sea pues yo creo yo creo que estoy estanchada porque porque me sigue dando no me expliques no me expliques no me expliques bueno nada más a ver un acto así de sanar tantito respira uno y de tu pregunta haz una afirmación ay me bloqueo verdad ok hasta ahí hasta ahí Yolanda entonces fijas ¿verdad? vuelve a respirar si respiramos pero no nos damos cuenta lo que quiero es que te regreses aquí y sientas donde está tu cuerpo sentado en este momento o parado ¿dónde estás? en mi casa salgo eso describe el lugar donde estás paz luz amor ¿ahí ahí ves eso? ¿en dónde? ¿en mi casa? ahí donde estás sí sí ¿qué ves? una pared un mueble un sillón ¿qué ves? veo una ventana con muchos árboles ¿de qué color? verdes como me encanta luz luz ¿qué color es tu silla? negra ¿y el techo? blanco ¿y qué temperatura hay? agradable muy agradable ni frío ni calor ¿y cómo estás ahora? me estoy tranquilizando también el hecho es que me pongo muy nerviosa de hablar en público no aquí no es público este es tu lugar seguro sí es mi lugar seguro y está bien y está bien eso quiere decir que estás viva eso es lo que quiere decir entonces como como buena sobreviviente lo que sucede ¿puedo explicar lo que pasó lo que hicimos? sí para que las personas entiendan claro que sí cuando les pasa lo que les pasa pero puedo usar de ejemplo lo que pasó aquí ahorita claro que sí adelante ¿qué diferente cuando pides autorización a cuando solo hablan de ti? se siente diferente ¿verdad? ajá ¿verdad que sí? sí ¿tú tienes tu voluntad? ¿puedes decirme que no? sí ya la recuperé eso eso sí ¿ves? sí ese fue un sí desde la tripa sí entonces es un sí verdadero ajá porque hay muchos sí que no son verdaderos ¿ok? sí sí ya nadie me controla no nosotros y de repente se nos va al piso y qué no sí 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 y qué pues luego lo recuperamos un poco ¿está bien? sí bueno te voy a decir qué pasó desde el punto de vista científico 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 no es oye esta vieja loca anda dando unas ideas no señores yo soy científica mi especialidad es en trauma y con mucho gusto te comparto qué acaba de pasar ¿ok? bueno entonces cuando empiezas a entrar en tema empieza a decir otras cosas bueno pero ya dijiste de esto y ya explicaste acá así como editando el tema ¿no? yo solo te escuché y como que entrabas como que entrabas y no entrabas y luego ya y pátatelas que te me vas a las memorias dolorosas a las memorias hay experiencias dijimos al principio que ingresaron en nuestro sistema interno y no fueron digeridas procesadas adecuadamente gracias por regalarme tu carita gracias todo es peinado importante así estamos todos así estamos bonitos te quieres tú claro ah bueno pues con eso hay ok ya porque no hay mejor adorno que esa sonrisa este es nuestro mejor adorno nuestro mejor maquillaje ok fíjate bien entonces ingresa esto es científico para todos ingresa la experiencia con lo que vi lo que vi lo que sentí lo que pensé lo que sentí en el cuerpo el estremecimiento pero pasa tan rápido cien mil cien mil billones o sea millones de millones de bits por segundo un bit es una unidad de información o sea un fregazo de volada ok entra y aquí aquí en esta parte hay una partecita que se llama pre lóbulo pre frontal este es el frontal tiene la parte cognitiva pero aquí este cuando hay un impacto muy fuerte como te acaba de pasar pero tú seguías hablando porque estás acostumbrada a aguantarte y entonces deja de irrigar sangrita porque el impacto entonces este lóbulo se hace así chiquito se asusta por decirlo de alguna manera y entonces ya la información no se acomoda donde tiene que almacenarse ok entonces se va de volada para para y aquí no me doy cuenta ¿verdad que no te diste cuenta a la hora que ya te sentías toda atorada ahí? no volví a revivir te volviste a revivirlo sí y si te dejo y si te dejo te nos desbordas ok ¿verdad? entonces ¿por qué? porque aquí está este en una interpretación muy loca de Lizzy el cable pelón o sea el cable suelto todavía no está digerida esa experiencia ¿verdad? de tal manera que tú puedas tomar el aprendizaje y soltar lo que ya no sirve eso es digerir ¿verdad? como en el sistema digestivo igualito y entonces salga de aquí para digerir entonces solo salió te tomó y te encapsuló ahí otra vez ¿verdad? y yo ¿en qué lo sentí? para los que preguntaron ¿cómo me doy cuenta? pues así nos regaló el ejemplo en tu voz que bueno el tonito decimos en México una expresión ¡ay! ni modo así soy yo y estamos en el norte el tonito es lo que chinga el tonito es lo que friega el tonito es lo que fastidia la manera canija en que me lo dices y le hierve la sangre a la gente o sea pácatelas lo llevo para acá paz automáticamente eso es activar una memoria traumática una memoria traumática no digerida una memoria dolorosa ¿verdad? entonces fíjate bien y todos cuando me pase algo así como dije hace ratito lo primero como un primer auxilio psicológico conmigo misma de autocuidado es venirme al presente y tú dijiste cuando yo te dije oye describe ahí empezaste a hablar de las fantasías el amor ¿de dónde lo estás viendo? ok no 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 eso seguía estando en un deseo tuyo pero tampoco era real ok entonces dije ¿de qué color es? toy y que sí y la silla negra y el s el otro entonces quisimos traernos a Yolanda aquí y ahora al presente ok en el presente está la realidad está tu verdad está lo que tú necesitas el pasado es algo que pasó a donde hay que ir a aprender no ir a joder perdón por el lenguaje no sí ok así de claro y espesito entonces si tengo cosas que aprender todavía de mí ¿por qué fui y me metí hoy y mi marido no? ah porque ese es un cabrón y le puso le puso la ¿verdad? le puso la prueba a la persona y le dijo ah no 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 el chamuco no tiene nada que ver en eso ese no está invitado en tu vida no está invitado no está invitado porque somos hijos de Dios y su misericordia es inmensa inmensa o sea Jesús no se quedó en la cruz no hay resurrección hay domingo de resurrección y la resurrección es ese resurgir en el amor y dijo tengo que irme dijo para que luego venga el Espíritu Santo y para que nos ponga nuestra llamita a cada quien y tú tienes el Espíritu Santo sólo 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 es decirle manifiestate yo sí quiero estar aquí contigo este rasito qué hacer qué ver qué pensar qué necesito hacer con mi vida y entonces juntas lo psicológico con lo espiritual que sólo lo separamos para estudiarlo pero el ser humano es una unidad completa ok ahora dinos cómo te sientes pues ya volví a mí misma ya volví ahorita a pues ahora y este pero no entendí algo sí pero es no sí pero aguas con el lenguaje ok sí pero es no es no no entendí exacto no entendí que algo nos ayuda a seguirnos viendo sí entendí que todavía estoy enganchada sí entendí eso sí lo entendí bien claro ok eso sí y lo que no entiendo eh es sanador para todos seguir seguirnos este apapachando pues para mí sí sí verdad para mí apapacharme es así pero todas todas y todos qué bonita me entiendes yo me digo a mí misma lisita pregúntale a pati y luego cuando pati me dice lisita porque a veces me dice de cariño lisita y yo siento así rico porque es una memoria positiva sabes quién me decía a mí lisita mi papá y hoy pues están en el cielo o ya no está aquí en este planeta yo espero que esté en el cielo entonces es una memoria rápido inconsciente rápidamente se viene ese bienestar es lo mismo las memorias positivas que las negativas ah pero somos tremendos para nada más fijarnos en las negativas y aquí yo quiero dejar una invitación a todos que hagamos un ejercicio piensa en algo positivo que te haya sucedido recientemente un recuerdo agradable el que tú quieras quieren hacerlo sí ya lo tienen ¿verdad? ya vi las caritas ten tu recuerdo agradable y ya que lo tengas ahí con tu mano en tu pecho si quieres dejar los ojitos abiertos fijos o cerraditos y siente esta sensación de este recuerdo agradable el que sea para ti agradable si se viene negativo déjalo de hacer esa sensación desparramala por todo tu cuerpo es una sensación agradable disfrútala esto es tuyo nada más es agradable si quieres ponerle un color le puedes poner un color si no no y si sí desparrama ese color por todo tu cuerpo qué rico ahora poco a poco aunque no tengas muchas ganas regresa aquí tomando una respiración contactando con tu cuerpo en la ciguilla en el piso ahí donde estás haz tierra aquí ya volviendo no nos toma más un minuto ese es un recurso un recuerdo agradable si alguien no pudo no se preocupe no tiene que ser no es obligatorio estamos sí gracias por esto que nos regalaste un abrazo muy especial Yolanda gracias Nancy quiere Nancy quiere preguntarte algo sí ya me diste terapia nada más te di un primer auxilio emocional y ese primer auxilio emocional lo puede dar cualquier persona que se capacite ok venga Nancy yo creo que tiene apagadito el micro sí a ver Nancy si puedes prender el micrófono si te escuchamos o Menta sí sí teníamos una ahí está a ver Menta un segundito un segundito teníamos algo para leer no sé si lo tienes tú a mano Gianfranco algo que preguntaba iPhone tienes el micrófono apagado Gianfranco qué raro tengo el micrófono apagado bueno arranco como sobreviviente mucha honra gracias a estas reuniones pero como tal aún tengo el trauma a qué me refiero con esto que digo todavía tengo pesadillas donde estoy dentro y por más que grito y que quiero salir que me dejen ir vienen las voces como espadazos que tengo falta de generosidad y mi falta de entrega cómo superarlo aún lloro por dentro cómo lo supero quiero que salgan de mí todas esas memorias me puede usted dar algún consejo doctor sí ¿te acuerdas que primero me decían cómo sé que tengo un trauma y yo te decía se viene para acá está inconsciente en la subcorteza subcorteza aquí no nos damos cuenta pero sí sabemos que aquí está el trauma por los síntomas así como dice por sus obras los conoceréis por sus síntomas sabréis ¿verdad? que hay trauma que hay disfuncionalidad que hay molestia ¿verdad? eso es primero por qué le pasa lo que le pasa las pesadillas las pesadillas son un síntoma de activación o sea se activa el cerebro se pone colorado colorado por dentro y la amígdala está activada y entonces hiperactiva el cerebro y hace que no pueda desplazar el contenido de las pesadillas es contenido traumático en este caso pueden ser cosas recientes o de cosas del pasado entonces pues mi compadre la recomendación para ti es que vayas a un proceso de terapia de trauma y eso te va a ayudar a sanar lo que queda está por ahí ¿verdad? pero te puedes despertar cuando te despiertas hacer algún ejercicio de autorregulación pero la verdad es que lo que se necesita es erradicar el trauma para que desaparezcan las pesadillas se llaman síntomas intrusivos o sea y se fijan el contenido negativo ¿verdad? el juicio el este el otro entonces activa las experiencias traumáticas bueno no sé si ya puedo ahora ¿me escuchan? sí ahora sí te vemos te habíamos perdido te escuchamos que cambiar al teléfono bueno yo voy a comentar algo muchísimas gracias Liz esto está siendo muy enriquecedor yo entré ya tarde porque tuve una reunión antes estoy en horario laboral y ahorita estoy en mi hora de almuerzo pero cuando tú hablaste de que tenemos que poner todos los recursos sobre la mesa a mí esto me pareció muy interesante y te digo pues yo creo que ahorita estoy bastante bien vengo de cuatro casi ya voy para cuatro años y medio de terapia todavía la estoy teniendo fue una terapia que me permitió a mí también desbloquearme porque tenía bloqueadas emociones y desbloquear propias opiniones y pensamientos respecto a la vida que estaba llevando y entonces pues bueno cuando hablas de poner los recursos sobre la mesa en algún momento y como tú dijiste esto de la esperanza verdad que uno quiere compartir esperanza algo que a mí me sirvió mucho también fue hacer como una reflexión verdad esas cuestiones que hicieron que me quedara tanto tiempo porque estuve 35 años pues había muchas cosas buenas en mí que no porque las hubiera usado para ese fin verdad de quedarme y de ser fiel entre comillas son malas sino que pues está el sentido de lealtad que le puedo brindar a mis amistades el haber aprendido a acoplarme a convivir con personas tan diversas con las que no había elegido vivir ni nada el poder acoplarme a hacer amistades o por lo menos a intentar comunicarme con otras personas porque tal vez no fueron amigas 100% aunque ahora estoy descubriendo que si eran mis amigas porque te digo no me han rechazado después de que yo me he ido sino que me he sentido muy acogida por estas personas entonces digo bueno ese esfuerzo que yo ponía tal vez por ganarme a las personas por socializar o todo eso con personas tan diversas en quienes tal vez no tenía yo muchas cosas en común ni mucha simpatía natural digamos pero eran yo pienso que también son hábitos que me pueden que me están ayudando ahora como para reiniciar esta etapa en la vida para poder hacer más amistades verdaderas y profundizar con esas amistades y entonces yo creo que y bueno y también ese sentido de decir bueno soy una persona constante soy perseverante soy como darle la vuelta verdad decir bueno no es tanto que tonta ya no me tacho ya no me tacho sino que pienso eran esas buenas cualidades que las puedo enfocar como para darle ese impulso a esta nueva etapa de mi vida entonces pues esto es lo que quería compartir Lizy y te agradezco te agradezco muchísimo esto está muy interesante ya ver el principio después y a ver si llegamos al final un abrazo para ti un abrazo y también comentarte que precisamente ese trabajo terapéutico que tú has hecho precioso ha sanado mucho porque tú ahora puedes mirar en ti los recursos que tú tienes a partir de experiencias que tuviste buenas malas regulares sofeas pero fueron dejando un aprendizaje en tu vida y el trauma se ve superado o una buena parte cuando tú recuperas los recursos que están en ti sí gracias Lizy eso sí eso definitivamente que es parte es fruto de la terapia pero también te digo todavía hay una parte de mí que tal vez no se permite pensar algunas cosas ¿verdad? o no se permite te digo por decirlo en una frase como decimos aquí en Guatemala todavía no me he dado cuenta de dónde estaba y en qué lugar estaba ¿verdad? sí pero solo es una parte sí es una parte solo es una parte cuando yo ya puedo ver que no soy todo mal sino solo hay una parte o una otra partecita o eso es lo que hablábamos y ese es un tipo de terapia de partes entonces esa parte fíjate lo que te voy a decir hay que acogerla es porque es tuya es de ti sí es que hay que pelear con ella hay que permitirle que se exprese que hable de su dolor que se manifieste pero en un ambiente seguro en un ambiente tranquilo ahí con tu terapeuta entonces tú puedes decirle hoy quiero hablar diez minutos cinco minutos o toda la hora de esta parte solo quiero hablar y entonces si tú dejas hablar a tu dolor vas a encontrar a tu maestra que todavía está ahí y que te trae más aprendizaje que el que ya tienes muchas gracias por el consejo no hay que poner solo hay que recoger gracias gracias yo quiero hacer un breve comentario porque me comentó un amigo que está aquí de incógnito y tal pero me lo escribió en inglés yo lo traduzco brevemente pero y me recordó algo que Carlos Olivares ha compartido aquí antes que es que hay personas él dice yo soy distinto a mí lo que me ha pasado yo estuve también veintitantos años y no sé qué pero no siento como que hubiera habido trauma y él dice lo que sí pero pero en el mismo sentido del dolor pero es la desensibilización creo que Carlos alguna vez también mencionó algo parecido es que hay personas que lo que han hecho es bloquear los sentimientos apagar los sentimientos y tratar de a veces algo de personalidad hay personas más sensibles otras menos pero él él siente que en parte ha sido eso un apagar los sentimientos no dejar que los sentimientos salieran y es otra forma de trauma que no sé si querías comentar algo simplemente quería sí cuando me pidió mi amigo sí cómo no con gusto mira cuando el trauma es más intenso entonces el mecanismo de supervivencia se activa más y entonces se separa ese dolor y aquí no pasa nada pero es un mecanismo de sobrevivencia entonces los mecanismos de sobrevivencia como la disociación está al servicio del yo entonces lo que importa aquí es identificar que tú estás así y ya sin azotarse ¿por qué? porque cuando sea el momento mi mundo el momento la ocasión el lugar con la persona con todas las condiciones ¿verdad? puede hacer que poquito a poco puedas ir a trabajar ese trauma pero mientras está así que nadie que nadie intervenga que nadie te toque ¿por qué? porque tu autoprotección personal tu dispositivo de seguridad personal para no morir en el entonces es altamente respetable y es más yo agradezco que haga el comentario porque eso puede servir a otras personas y saber que eso que eso nos pasa a veces o normalmente o siempre y la disociación es un un nivel desde poquita a mucha va de grado depende el trauma sí altamente respetable gracias 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 por todo vamos llegando a las dos horas acabamos de llegar casi a las dos horas ya nos vamos ¿no? creo que sí y pues no sé ahora menta también quería decir algunas cosas digo yo quería volver un poquito a esa conciencia del tiempo actual que tenemos pero como nuestros límites no son totalmente rígidos entonces no sé si menta quiere comentar algo y luego pues podemos cerrar a veces nos quedamos aquí otro rato los que pueden sí lo que yo quería comentar es lo siguiente todo en mi trabajo me toca hacer desde el punto de vista educativo o sea lo que notamos en las escuelas o recibimos en las escuelas denuncias de los abusos que sufren menores todo tipo de abusos todo que ustedes se imaginan entonces trabajo mucho con chicos que han sido víctimas por ejemplo de abuso sexual ahora yo veo que el abuso espiritual que hemos sufrido muchos de nosotros que estamos aquí tiene las mismas consecuencias o todavía consecuencias más graves que lo que es el abuso sexual porque en el abuso sexual casi siempre la víctima la está pasando muy mal y no no propicia digo siempre le está pasando muy mal y no propicia lo que le ha pasado y nosotros a veces queriendo obedecer a Dios hemos este a ver hemos dejado sin culpa no estoy hablando de culpa para nada pero hemos dejado entrar en algunos ámbitos a gente inescrupulosa y con maldad nosotros abrimos la puerta de fieles de buena voluntad de personas que querían servir etcétera etcétera sí pero no sé si me estoy equivocando pero mi pregunta va las consecuencias de los abusos a nivel espiritual realmente pueden ser más serias que otro tipo de abuso o tan serias como las que se sufren en otro tipo de abuso hasta hasta incluso tener ideaciones suicidas etcétera etcétera y lo digo en general en general que es mentido hablando con otros ex y viendo los tratamientos que han tenido que hacer y cómo han quedado en las circunstancias en las que han quedado ¿sí? por otro lado a mí no me parece mal reconocerse en algunos momentos como víctima porque vuelvo a decir hemos tenido buena voluntad y otros nos han abusado y nos han manipulado y yo pienso que cuando uno se reconoce como víctima empieza a trabajarse como sobreviviente ¿sí? eso sencillamente gracias gracias por lo recién muy bonito el ejercicio muy sanador gracias gracias a ti bueno uno de los de los peores abusos es el abuso religioso o sea sí es muy difícil decir este es más fuerte o menos fuerte el impacto que el trauma da en un chiquito por ejemplo de cinco años completamente inconsciente ¿verdad? es es diferente o o de un menor es diferente pero no importa tanto cuál es más o cuál es menos lo que importa recordemos que el trauma es la huella de esos que esos acontecimientos dejaron neurobiológicamente en nuestro interior ese es el punto que al niño sí claro te puedo decir que se mueven de tamaño sus estructuras cerebrales sí claro más que en el adulto por supuesto pero de otros tipos de abuso también es diferente pero el el trauma es personal es decir cada persona lleva las consecuencias de las experiencias dolorosas el trauma continuado genera trauma complejo el trauma complejo son varios temas que nos van a impactar en nuestra vida si a eso le llamamos que es más grande pues es más grande ¿verdad? pero es que son muchos tipos de experiencias continuas y la base es el abuso de poder ese es el punto sí y un abuso de poder pues que en este caso además existe pues de una institución y y que está por todo el mundo etcétera o sea que tiene unas unas connotaciones en nuestro caso particular pues también bastante grandes o sea que digamos que genera una complejidad grande porque son duraciones largas en el tiempo en los sitios que nos afectó que supongo que a muchos de nosotros nos ha afectado pues en diferentes etapas también de formación de nuestra vida yo he sido alguno de los que han sufrido con esas ideaciones pues de querer seguir viviendo y cosas entonces yo lo puedo decir aquí abiertamente porque he pasado por eso y pues claro ahí se ve claramente que es esa incapacidad pues de quererse uno a sí mismo o de haberme querido yo en ese momento no sabía cómo quererme a mí mismo ¿no? y apenas ahora estoy aprendiendo y con todas estas cosas pues que llevamos compartiendo ya bastante tiempo en estos chats ha sido una experiencia maravillosa y de verdad te agradezco muchísimo pues para mí personalmente y los otros comentarios que hemos podido leer y todo eso de modo que pues yo no sé Grace tú quieres añadir algunas cosas yo aquí puedo seguir hablando tres horas te paso la palabra está muy bien vamos a comentarle a todos que todas las referencias que ha dado Lizzie van a quedar aquí abajo ¿sí? cuando vean en YouTube este video miren aquí abajo que va a estar la bibliografía realmente agradecerte tanto tanto Lizzie por este por este regalo que nos has hecho a todos les decimos que compartan este video que lo difundamos porque es una manera de poder seguir distribuyendo esta ayuda esto que hace tanto bien a cada uno a cada uno de nosotros pónganle un like suscríbanse es la manera de seguir creciendo y seguir llevando esto que nos sirve a muchas más personas como decimos siempre hasta el infinito y más allá Lizzie gracias gracias por esta oportunidad de todo corazón ha sido un encuentro entrañable así que muchas gracias a cada uno de ustedes por todas las preguntas que han formulado por su presencia y como decimos siempre nos encontramos la semana próxima y quienes quieran se quedan informalmente para la reunión que viene después gracias gracias Lizzie hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.